Acelera y dale pa' arriba Dale pa' arriba, apuntado en la liga Tranquilo mamacita, hablo de mi guerrilla Sal desde la vía, farsate pa' cotilla Que como tú lo pongas yo no pago regalitas Yo soy el cimarro, tranquilo maricón Pegaron los cambumbos orgullosos de quién soy Si tú eres productor, yo no soy el mejor Pero aquí me tienes alterando tu emoción Esto suena riski, dale puente friki Olvida la siki, vamos wiki wiki Prende ese booty que tú sabes y me acelera Vamos como quieras, vetele candela Acelera y dale pa' arriba Bailotea y dale pa' arriba Saluquea y dale pa' arriba Prendete, péndete, péndete, péndete Acelera y dale pa' arriba Bailotea y dale pa' arriba Saluquea y dale pa' arriba Prendete, péndete, péndete, péndete Y no te pongas bruto alterando a lo suyo Siga con su mambo que yo sigo en mi rumbo En esta jodienda lo que sobra es un cartucho Pa' sale ese rucho Dale mamacita con mi ritmo, muévete Atrévete, atrévete en la pista, vanolera otra vez Móntate, lúcete, báilame, demuéstrame Se cari asesina con tu movimiento, mátame Acelera y dale pa' arriba Bailotea y dale pa' arriba Saluquea y dale pa' arriba Prendete, péndete, péndete, péndete Acelera y dale pa' arriba Bailotea y dale pa' arriba Saluquea y dale pa' arriba Prendete, péndete, péndete, péndete Pasó lo que tenía que pasar Richi León, Villita, Hunder, El Cimarron Ecuador Chile Canela de barrio Gracias, Bandico Catoz 의, Delegacja Forestino Furestino Furestino F나�fe Furestino